Hola, hola ¿A dónde me llevas a Moreno? Vamos a este... ¿Por comida? Por comida china a Zapartolomorelos A Zapartolomorelos por comida china Me salí con el cabello mojado a ver si no me duele la cabeza Ya llegamos aquí a la comida Ya nada más que se la entreguen Ya... Y nos regresamos en chinga comer Ay Dios En la casa hacía mucho frío y me salí bien Como no muy bien abrigada Esta no es muy calientita Pero... Este... Hace un chingo de calor afuera Solo en mi casa hace frío, creo Ni tanto frío Pero sí está fresco Sabe la comidita Está bien sucio el parabrisas Pero sucede así Ay, ay, cuidao ¡Pum! 2 rollos 2 soles 3.45 Vamos a guardar el cambio Vámonos Que pinche rico huele Ya terminamos de comer Ups Si es un desmadre, miren Eso es lo que a mí no me gusta Después de comer Cuando preparas Se ensucias trastes y ensucias la cocina Después la mesa y luego Terminan todos de comer y se van Y te dejan sola y hazte bola Con el desmadre Pero bueno, ahorita no voy a recoger la mesa Lo que vamos a empezar a hacer ahora sí es Quitar ese árbol Este yo creo que lo voy a quitar hasta el último Porque quiero poner una cortina ahí Este, siempre que pongo algo ahí Aquí pues Este, a la hora de quitarlo se ve pelón Y triste, así que yo creo que Este lo voy a quitar Ya después voy a comprar Una cortinita para poner ahí O a ver qué pongo Para que no se vea tan solito Y vamos a empezar pues con el árbol Ese sí, a ver si no empiezo otra vez con mi alergia Porque si empiezo lo voy a tener que dejar Le voy a tener que parar Y seguirle ya Ya después Pero sí, espero terminar hoy Para dejar limpio Al fin y al cabo quitando esta Ya no se hace tanto polvo O ya sé porque le pusimos la nieve artificial Así que pues ya voy a empezarle A echar un vasito de refresco Bueno, no es un traguito porque como que Estoy tomando producto Y cada que tomo producto Y quiero tomar refresco después Me da como asquito el refresco Pero bueno A darle Ya saqué este Miren, en la mañana Que empecé como que ¿Qué onda? Fue porque sacudí esto Y por eso empecé con la alergia Entonces imagínense al mover este Se va a estar muy cañón Pero bueno, ni modo Para que se me quite lo Güey por haberle puesto esta madre Esto es ese polvito, miren Miren ¿Sí se ve? Ups Cayó Espera Eso es lo que a mí me causa la alergia Así que pues ni modo Adiós arbolito Fue un placer Buenas tardes Ayer ya no les terminamos de grabar Lo del árbol Porque se fue la luz Y pues bueno Pero la casa más o menos Ya quedó así Sin nada Me falta quitar esto Ya no hay árbol Ni nada Puse allá un mueble Ya luego les enseño Porque ahorita Miren Me falta esta mona También voy caminando Y según yo ya quité todo Pero no Este Me cortó mi cara Mis greñas también Todo pasó muy rápido Estoy preparando comida Ya terminé Preparé este salmoncito Está bien rico Se ve así como que bien equis Pero sí está rico Lo único malo es la salpicadera De grasa Hice una sopita De fideos Se me antojó Y verduras al vapor Pero que creen que miren Se me quemaron Por estar haciendo acá El salmón Pero bueno Es lo que vamos a comer Y después ya le sigo Con la limpiadera Y todo Porque hay muchísimo polvo De esa cosa blanca Que le puse aquí A los Al árbol y a la guía Entonces pues ya Estoy bien cansada A ver si se me ve mi cara Bien cansadísima Estoy bien cansada Pero pues ya Ya quité el árbol Es lo que me Me urgía Y me quitaba el sueño Ya lo quitamos Y vamos a seguirle Con lo demás Pero primero vamos a comer Ya para quitar Todo lo Lo que queda todavía Lo que voy a hacer Mientras tanto Ya puse aquí Unos Este Ya puse aquí Estos chilitos Bueno estos chilitos Y tomates Para la salsa Porque a mi Se me antojó Una salsa El salmón Pues ya Eso ya nada más Que venga Rami Y ya empiezo A servir Voy a cortar La cebollita Ponerla Cortar Más bien La cebolla Para la salsa Esta 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 súper fuerte Ya Llevo desde Que hice la sopa Llorando Y La cebolla 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo quedó tu salmón? Con esto te voy a decir todo. El salmón está más rico que la verdura. Pues sí, porque la verdura se me quemó. Mis verduras quemadas. Es un pimiento quemado. Y mi salmoncito. Rico, rico. ¿Mi visita? Coca-Cola. Sí, de Coca-Cola. Coca es de Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!